Música Viene a fortalecer a nuestras queridas Capacidades como integrante De la alcaldía indígena Sabemos de que Que la problemática Que hay un impacto A nivel comunitario A nivel municipal Entonces lo que se hace Es orientar a las personas Dialogar para no llegar A un conflicto extremo Porque un conflicto extremo No trae resolución Sino que trae mucha Violencia Nos venían a levantar A través por la experiencia O sea que No tenemos conocimiento Antes que se iniciara La capacitación de taller Entonces ahora por el momento Ya estamos un poco Conocimiento de A cómo poder solucionar Un conflicto Yo quisiera compartirlo a otros Para que lo pueda levantar A través de un conflicto Si hay un problema Necesitamos ya tener Experiencia De sabiduría De carácter A cómo podemos Entrar sobre ese problema Así para que Podemos salir Y solucionarlo Este taller Es importante Porque viene a alimentar Las ideas Y el fortalecimiento De las autoridades indígenas Quizás algunas cosas Que aprendemos acá Que nosotros Tal vez no habíamos Practicado Pero esta vez Si nos da la oportunidad Para aprender Y dar el cumplimiento Y ejercer Hacia las comunidades Es una experiencia Pues para mí Es una luz Que ha llegado Que ya llegó En mi vida Pero esa luz Yo quiero multiplicarla A través de mi participación Que hay técnicas De cómo solucionar Un conflicto Lo importante es La mediación La conciliación Y la solución De los problemas Es lo más importante Porque si no hay diálogo No hay confianza Pues no se puede solucionar nada Pero ahora Hoy en adelante Pues me queda Una responsabilidad Para poder replicar A la comunidad Entonces viene a reforzar Digamos Las experiencias Que cada uno De los participantes Tienen Y en el caso De nosotros En las autoridades Pues solo se manejan Cuatro Cuatro pasos O cuatro Etapas Digamos Para resolver Un conflicto O resolver Un problema Entonces Pero si Al ver Digamos La parte teórica En la capacitación Pues si Se empata O sea Tanto El diálogo Que implementa Naciones Unidas Tienen una política También de diálogo En el mundo No solamente aquí Entonces Pero si es Bastante compatible Con los principios Valores De la filosofía May Viene a fortalecer Los trabajos Procesos Organizados Que hay en las comunidades Lo que tenemos que hacer Es una coordinación Estrecha En que nos podemos Apoyar No estamos Sustituyéndonos Entre nosotros Eso sería El gran apoyo Que nos da Esta formación En relación Digamos Al trabajo Que hacemos Como comisión Presidencial De diálogo Viene a fortalecer Nuestros conocimientos Para poder El tema Del abordaje De la conflictividad Acá De hecho Estamos impulsando Una Comisión Interinstitucional De atención Al abordaje De la conflictividad Entonces Las nuevas herramientas Esto lo podríamos Replicar Digamos Con las otras Instituciones Del estado Incluso con Algunas organizaciones De hecho Lo que nosotros Quisiéramos Es que se Pueda fortalecer Digamos Estas personas Estas organizaciones Digamos En estos temas Para poder Digamos Participar Y abordar Los diferentes Conflictos Que hay Acá en la región Y estas capacitaciones Pues viene A fortalecer Más mis capacidades Para apoyar A la gente Sobreviviente En el conflicto Armado Podemos apoyar En cualquier tipo De problemas Que enfrentan Algunas comunidades Hay conflictos Familiares Conflictos De tierra Y otros Viene a aportar Para que La gente Pues conozca Bueno Más que su historia Sus derechos Y que no se vuelva A repetir En lo personal Diría que Estas herramientas Nos ayudan bastante En el sentido De que En mi caso En la región Yo soy la única mujer Que trabaja En la región Ixil Por el momento Y este Pues Esto ayuda bastante En la generación De confianza Con las autoridades El acercamiento De mujeres También Hacia la oficina Por la confianza Que se tiene De mujer Y no solo De ser mujer Sino que también De hablar El idioma De la región Resolver cosas Por medio Del conflicto Sabemos que No se puede Entonces Es lo que también Debemos de transmitir A la juventud Para que Se haga Trabajos No necesariamente De Todos tienen Diferentes Zones Todos tienen Diferentes Deseos De trabajar Pero siempre Y cuando Compartir Estas herramientas Que nosotros Aprendemos Muy nutrido Por todo El proceso De capacitación Que se está impartiendo Aquí en la región Ixil Es bueno Y también Depende De muchos De los líderes Que se están Capacitando aquí Si ellos Ponen en práctica Esto Y lo promueven En su comunidad Y que promuevan El liderazgo Y estas herramientas Básicas Pueden servir Bastante Para los líderes De las comunidades Son importantes Para nosotros Como líderes Y porque Vamos a Utilizar En nuestras comunidades Vamos a compartir Hay veces Hay conflictos En nuestras Comunidades Y Vamos a Resolver Problemas Para que Vivir mejor Vamos a Servir En nuestros Futuros La experiencia Que nosotros Recibimos Herramientas Herramientas Para Ideas Nosotros podemos Ir a compartir A las comunidades Más importante Que herramientas Que es Soluciones De problemas A las comunidades He dado gusto De estar aquí En esta capacitación Porque Siempre hemos Conocido Temas como este Pero Con esta Capacición Que nos están dando Nos está fortaleciendo Más Van a Van a Ser muy De utilidad Aquí en nuestra Comunidad Entonces Gracias a Naciones Unidas Que nos ha Impartido Estos temas Nos está dando Más que todo El valor Para poder Ya Enfrentar Ciertos Conflictos Aquí en el Municipio Tanto en las Diferentes Comunidades Como en la Cabecera Municipal Ha sido Muy bonito Porque Sinceramente A veces No sabemos Cómo resolver Los problemas Pero con las Herramientas Que nos han dado Ha sido Muy bonito Bueno Muchos jóvenes No sabemos Cómo resolver Nuestros problemas Y a través Del diálogo Que es lo Principal Aprendemos Cómo Nosotros Podemos Resolverlo De esa manera Y no Peleándonos Y no Insultando Tenemos